¿Habéis pillado al viejo guardián de la cripta leyendo una de sus revistas de fantasmas? Eso os dará una pista sobre la siguiente historia. Trata sobre cómo algunos chicos se mueren por una chica guapa. Pero no os preocupéis, si empieza a apestar un poco a Romance Podrido, creo que el título de nuestro asqueroso relato no deja lugar a dudas sobre su naturaleza. Yo lo llamo La Cosa de la Tumba. La Cosa de la Tumba. La Cosa de la Tumba. ¡Joder! ¿Bruckner? ¿Bruckner, dónde está? ¡Contéstame, maldita sea! ¡Se encuentra bien! Sí, está bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, Grandullón. Dime una cosa, ¿ese es el hombro en el que ella lloraba? ¿O era el otro? ¿A dónde vas? Hola. Hola. Siento que no haya ninguna lápida. Los diez mandamientos fueron grabados en piedra, ¿lo recuerdas? No codiciarás a la esposa de tu vecino. Ese era el trato. Ella no es tu esposa. Lo será dentro de poco. Mueve el culo. ¿Qué ha pasado con... no matarás? A la mierda. Quiero que te acuerdes de una cosa antes de ir al infierno, miserable saco de mierda. Recuerda que es mía. Tú ya no. Mía. Precioso, precioso. Sí, bien, 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 bien. Ajá, más. De acuerdo, todo el mundo a sus posiciones. Bien, genial. Dios, qué cuchillada. No ibas a decir nada. Definitivamente es una horterada. ¿Es ese tío? ¿Sabes una cosa? En Japón les encantará. Muy bien, ¿no es mejor que estar en una auténtica isla tropical muertos de calor y sudando? No sé, a veces me gusta estar caliente y sudada. Eh, jefe, ¿por qué no sujeto la lata con la otra mano? Porque mi personaje es, en fin, sale con estas nenas y tal. Así que he pensado... Vamos de fiesta. Vamos de fiesta, muy bueno. Sigue así, colega. Perdona. Perdona. Vale. Lo siento. No pasa nada. Es todo un neurocirujano. ¿Cómo es que trabaja con un tío como ese? Bueno, hay que ganarse la vida. Claro. Muy bien, María. Perfecto. Señor, está buenísima. Y, por cierto, ¿tú quién eres? Mitch Bruckner, soy el manager de Stacy. Y soy su prometido. Stacy, ¿por qué no te das la vuelta? Enséñanos un poquito el trasero. Oye, Mike, Butch. Mitch. Mitch, Mitch. Stacy quiere que estés orgulloso de ella, ¿verdad? Sí. Vale. Y el tiempo se nos está echando un poco encima. Sí. Así que sal y tómate un café. ¿De acuerdo? ¿Estás insinuando que pongo nerviosa a Stacy? No. Porque yo no la pongo nerviosa. Si alguien la está poniendo nerviosa, creo que eres tú. Porque le tiras los tejos cada dos segundos, ¿entiendes? Entonces, tengo una idea. ¿Por qué no coges este objetivo tan largo? Lo untas con vaselina, te lo metes por el culo y te sacas unas fotos del interior, guaperas. Me encanta ese tío. De acuerdo. Cambiamos las luces y paramos diez minutos. Vaya. Ese tío es un coñazo. Ya. Bueno, gracias por la información. Tu novio es increíble. Lo siento mucho. No, no, no importa. No importa. Es muy dulce cuando quiere. Es que últimamente las cosas no le han ido demasiado bien. ¿En serio? ¿Y tú esperándole en casa? No sé. Bueno. Oye, ya sé que no es cosa mía, pero ¿puedo hacerte una pregunta personal? Parece como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Se pone violento alguna vez? Sí. Si fuera así, y no quiero decir que vaya a pasar, pero... Si pasara y necesitaras un sitio al que ir hasta que se calmaran las cosas... Esta es la llave de mi estudio. Aquí tengo una cama de más y... Un televisor y allí hay una nevera. ¿Qué me dices? No interrumpo nada, ¿verdad? Supongo que fue muy atrevido darte esa llave, ¿eh? Supongo que ha sido muy atrevido utilizarla. Sí. Bueno... Ya que estamos siendo tan atrevidos... Mira... Hay una cosa que me gustaría darte. Me lo dio una anciana ciega. Dijo que era el dios maya de la verdad y... Si haces una promesa mientras lo sujetas... Sea lo que sea, mantendrás esa promesa. ¡Qué sensiblero, ¿eh? Oye, he terminado con él. Lo pasé muy mal y él estuvo ahí. Tal vez por eso ha durado tanto. Le debo mucho. ¿No crees que ya se lo has pagado, Stacy? Venga, ese cabrón te ha utilizado. Lo sé, lo sé. Vale, vale. Bueno, y si lo sabes, ¿por qué no se lo dices? Tengo miedo. No sé cómo reaccionará. Escúchame. No debes tener miedo. Pase lo que pase. Yo estoy aquí. De acuerdo. Yo te protegeré. Lo prometo. Yo te protegeré. Hola, ha llamado a Devlon Gates Por favor, deje su mensaje, gracias Hola ¿Kates? ¿Sí? Soy Brooker Oye, lo sé todo, ¿de acuerdo? No, no, no preguntes cómo, eso no importa Lo que importa es que ella tiene problemas ¿De qué tipo? Cállate, ¿quieres? Nos peleamos Se fue a nuestra cabaña Oye, a mí no me quiere ni ver, no aceptará mi ayuda Pero quizá a ti te escuche ¿Dónde está? Apunta Tienes que ir por la autopista 5, donde pueden decir ¿Dónde está? ¿Sabes? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Seguiste? ¡Eres un capullo! No, no, la verdad es que no. No, no lo sabía. Pero a que no me equivoco. ¿Qué quieres que te diga? Oye, ya sé que hace tiempo que no van muy bien las cosas entre nosotros. Soy un idiota y he hecho muchas tonterías. A veces me frustro, no encuentro las palabras y no sé cómo expresarme y eso no está bien. Ya lo sé. También sé que lo que teníamos se ha acabado o por lo menos se ha cambiado. Y es culpa mía. La he jodido. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, Stacy, ¿sabes? Y te quiero muchísimo, aunque seguramente sea demasiado tarde. Necesitas seguir adelante y te lo mereces. Pero quiero saber una cosa. Si ese tío te quiere tanto, ¿por qué aún no te ha llamado? No lo sé, quizá le haya pasado algo. Piénsalo bien. Ese tío conoce a chicas guapas como tú todos los días. Para él no son más que un ligue. Pero las cosas que me dijo... Bienvenido al mundo real. Oye, los tíos dirían cualquier cosa para llevarte a la cama. Pero, ¿por qué no te ha llamado en seis días? ¿Por qué crees que estoy preocupada? ¿Crees que podría estar muerto? No lo sé, quizá ha tenido un accidente. Sí, sí, yo... O quizá se haya alargado a París con un nuevo descubrimiento de Eileen Forte, diecinueve añitos. Yo no soy Pat Boone, ¿de acuerdo? Pero estoy aquí por ti. ¿Y si te equivocas? Si me equivoco, te dejo marchar. Haz lo que tengas que hacer. Pero si tengo razón, creo que deberías pensar en darnos otra oportunidad. Te quiero mucho, Stacy. Prométeme que te olvidarás de él. ¿Deblon? Hola. Hola. No, no, no. Soy Bruckner. Oye, lo siento, Bob. Has sido tú. ¡Muévete, porra! ¡Oh, Dios! Siento haber tenido que atarte así, de verdad. Si te hubieras marchado sola, todo habría salido bien. Para que aprendas, te preocupas por alguien y todo se va a la mierda. Pero, que se haya acabado, no quiere decir que no podamos pasarlo bien. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Bien, debo decirte que no sirve de nada llamar a tu amorcito porque Romeo no va a salvarte esta vez. ¿Sabes por qué? Bueno, porque lo enterré en el bosque, ahí fuera, por eso... ¡No! Sí, está muerto y enterrado, y ahora mismo se está pudriendo en su tumba. ¡No! ¿Sabes qué? Adelante, quédate sin lágrimas. Y eso, quédate, Cliff. No puedes dejar de soñar que vienes a robar ese culo tan mono que tienes porque no va a pasar. ¿Vale? ¡Estáis! Yo te maté Yo te maté ¡Joder! 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 ¡No, socorro! ¡Joder, no estoy muerto! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡No!